Resumen de mi viaje a Perú, aniversario de los All Demons MC, estamos en Bolivia, Perú, en migraciones, compramos la boleta de migración y nos vamos hasta el Perú en el desahuadero, cruzamos la frontera hasta la oficina de migraciones. Una vez registrado nuestro ingreso nos fuimos hasta la terminal de desahuadero para irnos a Puno, nos fuimos y el paisaje es realmente hermoso con un contraste entre el cielo y el lago Titicaca que une a ambos países, estamos en la terminal de Puno y nos vamos a Juliaca. Quiero agradecer de todo corazón a todos los metalheads de Juliaca que siempre nos reciben bien, en especial y en esta ocasión a Jackson y a Iván. Llegamos al aniversario y el club de motoqueros ya nos estaba esperando, muchas felicidades a All Demons. Ingresamos al local de Arco y nos va a ver Carlos Veracu y te siga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te va bien de Medной y te olvida mi hogar. Te va a hacer enseñar por la misión a me ideaRecordel. Con una buena dosis de heavy metal en los sorteos ya realizados de tatuajes en vivo, se viene la siguiente banda, Entorno Nocivo. Con una música que no te está a escuchar, no sube si cómica que estaba aquí para atrás, no se me diga que tú tienes que sentar, la barriga desde toda la carrera, y ahora tú que vas a ser. Tú no sabes qué está pasando y te sientes que él está detrás de la mierda, pero nadie se apague un carajo y mirando hacia abajo le sigue en la puerta, todo dice que está indignado, pero la verdad está agarradigado, como todos en un liderazgo de sangre, no es más que una limón, no es más que una limón, no es más que una limón. Se viene una banda de heavy metal, Wargo. Lo menos no te apague un carajo, lo menos no te apague un carajo le sigue el carajo, no es más que una limón, es más que una limón, no es más que una limón, y entonces no necesitas que casa, بح we're on the next? Saludos con mis compañeras de viaje, Violeta Violenta. Siendo ahora con el Carlitos, un zombi navideño. Siguiente banda, Iron Hill. Cuando vinimos la primera vez a Juliaca, este perrito era un cachorro. Saludos, perrito. Desde La Paz, Bolivia, se presenta ahora la banda Supresor. Supresor. Buenas noches, Juliaca. Nosotros somos Supresor de la ciudad de La Paz. Esta noche les presentaremos lo más crudo. El Sino de Death Metal. El siguiente tema viene de nuestro disco, Devoción a la Muerte. Esta canción titula... DECAPIDADO! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelente presentación de los hermanos de Supresor Después tocaba a Violeta Violenta Pero no tengo imágenes del concierto Así que ahora se viene Fin Dicti De Juliaca Yo creo que es importante que wins función por su asimil Esta es la convicción Ped mindful de la influencia del concierto Si es seguro Peroiah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!